Estas son las 5 peores derrotas de equipos de la Liga MX en torneos internacionales. Número 1, Barcelona 6-0 Pumas Unam. En el trofeo John Gamper y en el regreso de Dani Alves al Camp Nou, los catalanes hicieron lo que quisieron con los auriazules en un juego que pudo fácilmente acabar con 10 goles o más. Los anotadores fueron Robert Lewandowski, Dembele, Pedri, Aubameyang y Frenkie de Jong. Número 2, Barcelona 6-0 Club León. Con Rafa Márquez en el campo, la fiera tampoco pudo poner las manos contra el Barcelona y se comió media docena. Los anotadores fueron Messi, Neymar, Munir y Sandro. Número 3, Fénix 6-1 Cruz Azul. Una de las peores derrotas en la historia de la Copa Libertadores la tiene la máquina. El equipo mexicano había empezado ganando el juego con gol del loco Abreu, sin embargo el Fénix de Uruguay le clavó 6 pepinos al Conejo Pérez que era el portero de la selección mexicana en ese entonces. Número 4, Deportivo Quito 5-0 Chivas. En el 2012 los ecuatorianos bailaron a las chivas de Nacho Ambriz en la Copa Libertadores. El exjugador de Pachuca y Pumas Matías Alustiza mete o póker de goles. Número 5, Real Madrid 4-0 Cruz Azul. Vuelve a aparecer la máquina en la lista, ahora en la semifinal del Mundial de Clubes. Los merengues de Carlo Anzolotti le marcaron cuatro goles al equipo mexicano con anotaciones de Gareth Bale, Sergio Ramos, Isco y Karim Benzema.